Un saludo muy especiales Un saludo muy especial para todas las personas que hasta ahora nos ven por medio del canal comunitario Son Son TV. Bienvenidos de nuevo a Vida Sana, Hablemos de Salud. En programas pasados tuvimos la oportunidad de hablar sobre la lactancia materna, ya que en el mes de agosto se conmemoró la semana mundial de la lactancia materna. Para eso nos acompañó la nutricionista Carolina Lopera y de nuevo está acá con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias Tati. Claro que sí, vamos a dar continuidad con el tema. Hay varias preguntas que quedaron pendientes. Resolvimos algunos mitos que tenía Tati de pronto por ahí pendiente y desde su experiencia también los quiso traer. Y hoy continuaremos. Claro que sí, claro. Dijimos en el programa pasado que era un tema muy amplio. Por supuesto acá no vamos como que a abordar muchísimas cosas así a fondo, sino que vamos a dar como algunas bases, resolver algunas dudas. Y ya les dejamos ahí como la dudita a las madres que van a iniciar con este proceso para que investiguen más, busquen más información sobre todo esto. Bueno, claro, hablábamos un poco en el programa pasado sobre las características del seno, lo describimos, dijimos pues cómo toma algunos cambios cuando va a iniciar en este proceso. Pero también hay que hablar un poco de esos cambios que las madres van a evidenciar muy seguido en este proceso, porque los senos van a tener, digamos etapas, no sé cómo se diga en este proceso de la lactancia. Bueno, ya desde que hay un nacimiento, un alumbramiento en placenta, ya sabemos que se instaura una lactancia y una bajada de la leche, entonces aquí empieza como el primer cambio, donde la mamá no va a sentir un pecho pesado, la mamá no va a sentir que le salga chorro, ¿cierto? Vamos a sentir solamente unas goticas. Eso no significa que esté mal, muchos casos y casi la mayoría van a sentir lo mismo, de pronto son muy, muy, muy esporádicos aquellos donde digan, no, es que en mi primer día posparto tuve una salida de leche a chorros, ¿cierto? Eso es muy, muy ocasional, no se encuentra casi, pero entonces entender que sí vamos pasando por, es como una progresión, donde primero hay un calostro y la producción es más bajita y por eso la madre va a sentir que no se llenan los senos, ¿cierto? Como estas características. Importante recordarles que es lo que necesita el bebé, en estos primeros días no nos podemos asustar porque solo nos salgan unas goticas, porque estas goticas son las que le van a calmar las necesidades al bebé en estos días. Sí, Tati, siempre lo hablamos desde la capacidad gástrica y las necesidades del bebé se van dando desde eso, yo no puedo pretender que el estómago del bebé sea igual al de un niño de tres meses, seis meses o un adulto, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que la cantidad de leche se asemeja a lo que el bebé necesita y a lo que pueda tolerar en su estómago, ¿cierto? Por eso también hay unas, nosotros manejamos unos módulos con los que les decimos de manera muy gráfica cómo va pasando y cómo se va incrementando la capacidad gástrica en estos bebés. Listo, Karos, yo también refería a esa pregunta, como usted lo decía, desde mi experiencia, porque en muchas ocasiones nos asustamos porque sentimos los senos blanditos, entonces creemos que no tenemos leche para brindarle al bebé, solamente a veces lo pegamos cuando el seno se endurece, entonces también me gustaría que le explicáramos a los televidentes un poco estos procesos que se evidencian. Bueno, entonces estamos como empezando por ahí, por la formación de calostro, donde no van a ver esa producción gigante, muchas mamás empiezan a referir ya senos muy pesados, ya empiezan a referir dolor, por ejemplo, en la madrugada, porque en la noche de pronto los niños no van a tomar tan frecuente, en algunos casos, entonces en la noche y hay horas en la madrugada donde la prolactina se incrementa y vamos a generar más producción de leche, entonces en la madrugada ya la mamá está con sus senos muy llenos y algunas lo van a sentir, muchas lo sienten y empiezan a sentir como un cosquilleo y dicen, ya, o sea, tengo que darle porque yo sé que mi bebé en este momento tiene hambre, ¿cierto? Hay otros casos y ya se va más adelante donde ya hay una autorregulación, ya la mamá y esa glándula se regulan para unas horas más específicas, donde ya saben en qué momento come el bebé, porque el bebé inicialmente come cada 5 minutos, cada 10 minutos y ya después va formando también unos horarios sin obligarlo a tener unos horarios estrictos, claro está, porque siempre decimos que sea libre de manda, pero ya se va haciendo unos horarios y esa glándula se empieza a regular, entonces ya no van a sentir los senos tan pesados, ya no van a sentir el seno o el pecho así hinchado, que le caiga y es normal, eso no significa que no hay leche, sino que ya hay una regulación de esa lactancia, entonces la mamá debe continuar con su lactancia, igual a libre de manda, pegando a su bebé cada vez que él lo pida o ella lo pida, ¿cierto? si es una bebé, pero no significa que no haya, sí pueden sentir el vaciamiento, pues normal, pero como ahorita lo hablábamos también, no es que cada vez que el pecho esté blandito, porque muchas veces no se van a llenar, no es que no tenga leche, entonces hasta que el bebé deje de sacar lechita, ahí quedó ya como satisfecho, digámoslo de esta manera. Listo, Karo, decíamos también, es muy bueno como ir recordando esos momentos, ¿cierto? que toda madre tiene la capacidad de producir leche, que su cuerpo está preparado para esto, ¿cierto? pero en qué momento, de pronto algunos signos de alarma que se presenten en la madre y en el bebé, que me imagino que en los dos es diferente, que se diga, no, se tiene que suspender la lactancia materna porque se está presentando algún problema. Listo, hay algunas enfermedades o condiciones en la madre que suspendemos, ¿cierto? De pronto una enfermedad donde la mamá le tocó estar en cuidados intensivos, o sea, se la llevaron a cuidados intensivos, una enfermedad grave, que no, no se puede en ese momento llevar al bebé porque llevar al bebé a cuidados intensivos puede ser incluso de mayor riesgo, entonces va a ser un momento donde se va a suspender y puede ser temporal, ¿cierto? no tiene que ser para toda la vida, para todo ese momento de lactancia, pero se puede suspender en ese momento por una condición, una mamá que le tocó viajar en un momento determinado por cualquier razón y sabe que se va a demorar y no alcanzó a hacer banco de leche, no alcanzó a dejar, pues le tocó suspender en ese momento por razones mayores que se salen como de las manos de ellos. Enfermedades, hay algunas condiciones, hay de pronto algún tipo de cáncer, más por el tratamiento del cáncer, donde se dice se puede suspender mientras esté en ese tratamiento, esos también son casos pues que se deben ver mejor. Casos también donde hay VIH-Sida, aquí en Colombia se suspende la lactancia materna, en otros países no se suspende, pero aquí sí nos dicen que es mejor dejar por el momento la lactancia y buscar otras maneras de ofrecer la leche al bebé. Hay otras condiciones en el bebé ya propias, son enfermedades, galactosemia, son unas enfermedades muy específicas que no son muy comunes tampoco en Colombia, pero donde nos dice que no hay una adecuada alimentación si es con una leche materna, pero es por una condición del bebé, es una condición muy clara, donde desde pediatría, gastroenterología, si es necesario, se debe hacer el diagnóstico, eso ya es un diagnóstico médico. Hay otras situaciones donde no se suspende del todo, donde hay que tener mucho cuidado y son situaciones que suceden en la mamá, que suceden en el bebé, pero de poner cuidado, no de suspender. Si hay una escasa ganancia de peso en el bebé, tratamos de mirar cómo es la técnica de lactancia, qué está pasando con esa lactancia materna, vamos con la mamá, mejoremos el agarre, mejoremos cualquier práctica que se haga desde la lactancia materna, pero no se retira, se mejora esa técnica. Situaciones en el bebé donde esté mojando menos de dos pañales al día, también hay que revisar qué está pasando porque el bebé no está orinando con una frecuencia adecuada, entonces me está generando una disminución en el número de tomas o se está agarrando mal del seno. También encontramos ictericia, que es el tinte amarillo en el bebé, que se ve mucho en los ojitos, en la piel, donde se puede dar por un bajo consumo de lactancia materna. ¿Qué pasa en ese caso? Ah, mirar entonces cómo es la técnica, venga mamá, volvamos y retomemos, o será que no le está dando en el momento que es, bueno, lo mismo, ¿cierto? Revisamos técnica de lactancia. Cambio en el popó del bebé y solamente le está dando leche materna, revisamos también técnica de lactancia, no se retira. ¿Cierto? Para hacer un diagnóstico de esas heces, pues hay que revisar muy bien desde la parte médica qué está pasando y técnica de lactancia. Listo, claro, como lo dijimos al inicio del programa, pues acá solo estamos dando unas basecitas, como que los estamos antojando para que vayan e investiguen más, porque mire que acá van otros temas muy importantes como estas enfermedades que usted nos acaba de mencionar, pero entonces acá les dejamos como la dudita, la curiosidad para que investiguen más sobre esto. Mientras tanto, le invito a que hagamos una pequeña pausa y ya continuemos hablando sobre lactancia materna. Música Música No usas bien el tapabocas, tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonson, llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonson TV Amigo usuario del supermercado ServiCafé, recuerde que al ingresar a nuestras instalaciones, sus paquetes y bolsas les serán sellados. Esto para evitar cualquier tipo de inconveniente. Supermercado ServiCafé, cada vez mejor. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas, debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia El futuro es de todos. Continuamos en Vida Sana. Les recuerdo que el tema del día de hoy es la lactancia materna. Estamos haciendo una continuación porque en un programa pasado ya habíamos iniciado a hablar sobre este tema. Habíamos dado algunas vagas, habíamos explicado la forma del seno, cómo cambian en las madres que van a tener bebé. Claro, usted te ha hablado un poco de la técnica y todo esto. Más que la técnica, yo quisiera que explicáramos un poco sobre la postura y el agarre, que es como una de las partes, yo diría, un poquito más complicadas que uno atraviesa al inicio de este proceso porque no sabemos, por ejemplo, ni cómo coger al bebé para poder que él busque esa parte del seno. Muchas veces nos lastimamos el pezón porque creemos que el bebé debe despegarse de ahí, de esa parte, cuando en realidad no. Entonces, explíquemosles un poco sobre todo esto. Yo sé que es un tema muy amplio y además, Karom, es importante decir que en todas las madres no se ve lo mismo porque no sabemos cómo van a coger a su bebé ni todo esto, sino que les vamos a dar como esos principios básicos que toda persona le explica a las madres. Entendiendo que cada una es diferente y tiene una forma de sentarse, de pararse, ¿cierto? Muchas posiciones, hay que tener claro que la mejor posición es donde la mamá esté cómoda. Entonces, si están en una silla, también lo pueden hacer sacando un poquito la cadera y me voy hacia atrás. El bebé lo pueden colocar de la manera como les parezca más cómoda, como hacia lo largo, o acunadito hacia un lado, o hacia el lado de pronto más adentro de la mamá. Entonces, la mamá tiende a irse hacia adelante. Cuando yo me voy hacia adelante, mi espalda no va a quedar derechita, mi espalda va a generar una curvatura y con el pasar del tiempo no va a estar cómoda, la mamá va a sentir un dolor, una carga, una pesadez. Entonces, esa lactancia se está convirtiendo también en una tortura para esa mamá, ¿cierto? Primero también, después de tener una posición cómoda que la mamá encuentre y también van a tener diferentes posiciones, no siempre van a estar de la misma manera. Otras veces pueden estar acostaditas. Algo que me pasó, Caro, qué pena la interrumpo. A mí me daba miedo alimentar a mi bebé acostada, porque todo el mundo me decía, no, es que se le va a ahogar, se le va a ahogar, se le va a ahogar. Y entonces yo la vine a alimentar acostada, ya por ahí cuando yo tenía cuatro meses, sabiendo que esa es una de las posiciones que más recomiendan para la tranquilidad de la mamá. Si el bebé se ahoga, la mamá en cualquier posición en que la tenga, la debe, se debe parar, llevar a su bebé boca abajo, ¿cierto? Hacer como sus maniobras ya. Pero de todas maneras, o así está en la noche, acostadita es la mejor forma de hacerlo. Totalmente vertical y la bebé también vertical, ¿cierto? Mirando hacia el pecho y la bebé va a estar de ladito. Entonces es otra de las posiciones. Otra de las posiciones es cuando están aquí sentaditas y colocan a su bebé sobre la pierna y va a estar derechita pegándose aquí al seno, ¿cierto? Entonces siempre vamos a estar como piel con piel, bien pegaditas entre bebé y mamá. Evitemos estar muy lejos. Si yo pego a mi bebé, evitemos que el bebé se me aleje. Por el contrario, siempre tratar de que estemos aquí en ese contacto. En la posición en la que estén. Hay otras posiciones un poquito, digamos, más atrevidas que la familia también las podría considerar. Ya son posiciones donde la mamá se pone, digamos, como en cuatro. Es una posición de loba, se llama, en cuatro. Y el bebé acostadito, la mamá le va a dar. ¿Cierto? Son posiciones de pronto también cómodas y la mamá lo quiere hacer y ensayar. Es la comodidad de la madre. Listo, caro, entonces vamos con la parte del agarre, que a muchas se le dificulta esta parte. Siempre yo les digo que el bebé abra la boca como cuando bosteza. Ustedes han visto a sus bebés bosteza, ya saben cómo abren la boca, que tienen muy buena apertura de la boca, que él abra la boca así, así mismo. Y el bebé se debe disponer para ese momento de la lactancia. Una de las cosas que puede funcionar mucho y es que el pezón le toque la naricita al bebé, empieza a tocar naricita y el bebé hace una búsqueda llevando la cabecita hacia atrás. Es muy fácil, pueden hacer el ejercicio en casa. Si ustedes toman un vasito de agua, es más fácil tomarlo si yo llevo un poco la cabeza hacia atrás a cuando yo lo tomo estando así. Entonces el bebé hace lo mismo, hace un agarre pero llevando la cabeza hacia atrás. Al llevar la cabeza hacia atrás me abre más la boca, ¿cierto? Entonces el bebé lo estimula aquí en la nariz, me abre la boca grande y ahí es donde ese pezón rueda y el bebé lo agarra bien. Es muy fácil decirlo desde la teoría, ¿cierto? No es tan fácil cuando ya están con sus bebés porque el bebé entonces en ese momento lloró, llegó un distractor en ese momento, pasó un carro y lo asustó. Y además, Caro, es muy bueno, pues como decirles, no les vamos a asegurar que no se les van a agrietar los pezones. Así se tenga un buen agarre, o en mi caso, la bebé siempre tuvo muy buen agarre, pero los primeros días se agrietaron. Yo la teoría que digo es, es algo nuevo para el seno, el seno también está experimentando algo nuevo, entonces es imposible que también no tome unos cambios. Entonces es muy bueno, como tampoco muchas personas les aseguran a las madres, no, es que si tiene un buen agarre no le va a doler, ni va a tener lesiones en el seno. Entonces yo digo que es muy bueno también tener en cuenta esa parte. Sí, sí debemos hablar de que la lactancia no debería generar ese dolor, no debería ser insoportable. Hay varios tipos de fisuras también en ese pezón, hay unas fisuras muy, muy, digamos, profundas, hay otros más superficiales. Si es verdad, el seno cambia, el seno va a estar expuesto a una saliva, a una presión diferente y bueno, puede generar muchas cosas, pero no debe ser tampoco una tortura, ¿cierto? Ante eso sí hay que consultar, a veces sí vemos malas técnicas y ese agarre muy superficial. Yo les dije en el programa anterior que el bebé no se pega del pezón, el bebé se pega de una areola y el pezón les llega hasta la parte de atrás, ¿cierto? Y como llega hasta la parte de atrás, en la parte de atrás digamos que no hay un huesito muy, muy duro, entonces por eso no va a generar una fisura si el pezón llega hasta la parte de atrás. Entonces por eso se pegan de la areola y el pezón va hacia atrás. Es importante también decirle a todos que uno no debe tomar al bebé por la cabeza, es decir, nosotros no debemos hacer con el bebé una presión desde la cabeza sino desde el cuello, ¿cierto? Lo tomamos del cuello porque ahí vamos a manejar esos movimientos donde yo quiero que si el bebé me lleve la cabeza hacia atrás y le tengo la cabeza pues no estoy haciendo nada. Entonces le sostengo del cuello, de la nalguita, siempre una alineación cabeza, hombro, cadera, el bebé no me debe quedar torcido, siempre les estoy en cualquier posición en la que esté el bebé bien alineado para demostrar que ese bebé se pegue bien, tenga una buena posición y los dos estén cómodos porque el bebé también debe estar cómodo. Listo, Caro, bueno, otro tema. Es que son muchísimas partecitas como de un mismo tema. Bueno, está bien, dijimos que íbamos a respetar toda decisión de la madre. Hay un momento en que la madre dice, no, yo quiero darle lactancia pero también quiero experimentar con fórmula porque quiero que se enseñe a las dos leches por algún motivo. Yo no voy a estar en la casa o alguna cosa, ¿cierto? ¿Cómo hacer esta lactancia mixta sin que perjudique al bebé? Bueno, cuando ya se decide ofrecer una fórmula infantil, un sucedáneo y la mamá dice, no hay más, tengo ya, lo necesito y bueno, ya todas las, se agotaron todas las cosas y nos toca hacerlo, se debe hacer por tomas. Yo siempre digo, hay que preparar al bebé para este nuevo alimento, es un nuevo alimento, ya venía acostumbrado a una lactancia exclusiva, entonces hay que empezar a hacerlo por tomas. Si la mamá se va a ausentar, digamos, de dos de la tarde a seis de la tarde, entonces empecemos con esas tomas solamente en ese momento, una o dos tomas en el día, ¿cierto? ¿Cierto? Paulatinamente, posiblemente un bebé que no esté acostumbrado a un biberón, haga una huelga, digan yo no me voy a tomar esa leche, ¿cierto? Y es muy común, incluso cuando hacen bancos de leche, hay muchos bebés que hacen huelga y no quiero. Una de las recomendaciones que les podría dar es que no lo hagan con biberón. Si pueden hacerlo con un vasito, si pueden hacerlo con cucharas, se lo van a ofrecer, sería una mejor manera porque estamos respetando también toda esta succión que lleva el bebé, todo esto que hemos respetado con la lactancia materna, también lo podemos ir respetando con esta fórmula. Si se les hace más fácil y no fueron capaces, no, insistimos, insistimos, bueno, entonces no podemos tampoco negarnos a estas situaciones, pero entonces, paulatinamente, siempre la fórmula o el sucedáneo, si se va a dar, se debería hacer por fórmula médica, es una de las maneras que se debe hacer en el hospital, se debe hacer por fórmula médica. No hay una mejor que otra, pues sí hay fórmulas especiales para casos, pero todas las fórmulas vienen de una leche de vaca que ha sido modificada para no aportar todos los nutrientes que tienen excesos a leche de vaca. Entonces, por ejemplo, la proteína de la leche de vaca es muy diferente a la de la leche humana. Entonces, se tiene que modificar para que el bebé la tolere y no genere unos micro sangrados. Entonces, digamos que cualquier leche que la mamá pueda conseguir, porque también está desde la economía familiar, hay unas leches, unas fórmulas, perdón, más económicas, hay otras de pronto que tienen más cosas, les adicionan más, entonces van a ser más costosas, pero digamos que dentro de las fórmulas que tenemos en el mercado, ya ninguna contiene azúcar, porque antes sí contenían azúcar muchas fórmulas, ya ninguna contiene azúcar, pues revisar también las fórmulas como tal. También hay que reconocer que cuando se usan fórmulas infantiles, o sea, cambian las deposiciones. Ya el popó viene de un color amarillito, a veces es muy líquido, y con una fórmula infantil vamos a tener de pronto unas deposiciones no tan líquidas, ya van a ser un poco más sólidas, incluso pueden cambiar también de color, o seguir con el color amarillito, pues que siempre ha traído. En algunos casos hay muchos síntomas gastrointestinales, donde les dan más gases, donde les da un estreñimiento gigante, entonces el bebé se le imposibilita hacer sus deposiciones normales, ya va a llorar, se va a quejar un poquito más, entonces también es entender que esa fórmula va a tener esos cambios gastrointestinales en el bebé. Listo, Carlos, ya para ir finalizando, yo sí quisiera que habláramos de una parte que también es muy importante, que es la parte del destete. ¿Cómo lograr que la madre tenga un buen destete sabiendo que es decisión del bebé y de la mamá? Y en muchas ocasiones la mamá es la que dice, no, yo ya me siento muy agotada, entonces ¿cómo hacer una práctica buena de eso? Bueno, sí, el destete es, digamos, que la idea es buscar un destete respetuoso, ¿cierto? Para ambas partes. Hay casos donde el bebé solito decide hacer un destete, 12 meses, 9 meses, el bebé mira, no hay pues como una época, pero él decide hacer su destete. Hay otros casos con el que pues me hacen la pregunta y es donde la mamá decide ya dejarlo, ¿cierto? Si la mamá ya tiene toda la información donde le decimos, puede seguir hasta los dos años, ella decide hacerlo después de los dos años hacer su destete donde dice, listo, yo creo que ya es suficiente o decidí hacerlo antes, pues la idea es buscar la manera adecuada de hacer un destete. Siempre se busca de que sea de manera paulatina, no le quiten el seno o no retiren esa lactancia, así, de un momento a otro, hoy tenía, pero mañana ya no va a tener absolutamente ninguna toma. La lactancia, como lo decíamos, no es solamente dar alimento y ya, ¿cierto? Es también ese vínculo y esa conexión, esa parte de que yo sé que desde mi mamá estoy recibiendo esta leche y lo veo como una cosa tan hermosa que es mi conexión y a veces cuando los bebés están tan pequeños, no entiende que son dos personas, o sea, los bebés van a ver que están unidos a su mamá y no se ven como dos. Entonces, si yo retiro esa lactancia, puedo estar generando en ese bebé como un sentimiento de que ya no me quieren, de que me van a dejar abandonado, de que está pasando. Y muchas veces pasa también con la mamá de que al bebé despegarse y no querer más, sentimiento de tristeza, de frustración, que hice mal, que me pasó. Entonces, por eso el destete ojalá fuera respetado entre las dos partes. Tipsitos como para hacer este destete. Empezar a mirar con qué toma voy a iniciar a hacer el destete. Muchas veces pueden iniciar con la toma de la mañana, la toma de las dos de la tarde, ¿cierto? A mirar con qué toma y la vamos a empezar a cambiar por otra cosa. Entonces, la toma de las, digamos, de las 10 de la mañana, va a ser una toma donde yo la voy a reemplazar con un masaje en el bebé. Entonces, ya no le voy a dar, pero yo le voy a hacer un masaje en vez de darle la toma al pecho, ¿cierto? Ah, no, entonces ya le voy a empezar a quitar la toma de las 11 y media porque ese es el momento donde yo lo estoy preparando para darle el almuerzo, ¿cierto? Si ya el bebé recibe alimentos. Entonces, esa va a ser la toma, se la voy a quitar porque en ese momento yo voy a ofrecer un tiempo de comida. Se dice que no se debe rechazar la toma si el bebé la está pidiendo. O sea, si en el momento ya le hiciste el masaje, digamos que fue como que lo entretuve para no darle esa toma, pero el bebé insiste, insiste, se dice que se debe dar, ¿cierto? No es tampoco retirar, decir no, se debería dar si están empezando. Ya con el tiempo van a ver que el bebé esa toma la empieza a reemplazar por esa otra nueva actividad que debe ser agradable para el bebé y para la mamá, ¿cierto? Que sí se pueda sostener y mantener en el tiempo. Es de las mejores maneras como para empezar a hacer el retiro de tomas. Muchas veces una de las recomendaciones es como leerles unos cuentos, hay unas cosas que se pueden hacer también en la noche y hablar con el niño o la niña. Decirles por qué quiero empezar a quitar la leche o ven, te voy a dar solamente en estos momentos. La mamá ya está cansada, ya queremos estar en otras cosas, hacer otras actividades, pero siempre estar hablando con su hijo. Listo, Caro. Muchísimas gracias por estar acá en Vida Sana brindando esta información tan valiosa para todas esas madres que apenas van a iniciar con este proceso tan importante. Tati, con todo el gusto y espero que hayan aprendido bastante. Así es. Muchísimas gracias a ustedes televidentes por estar ahí en sintonía del canal comunitario Sansón TV y del programa Vida Sana Hablemos de Salud. ¡Gracias!